Buenas tardes amigos que nos ven a través de El Diario TV. Nos encontramos en el Salón Social Cibeles, estamos con Juan Ubaldo Benavente, él es el subsecretario de Economía en la ciudad. Nos encontramos en el Salón Social Cibeles donde se realiza un foro de consulta para realizar un programa sectorial de desarrollo económico del Estado. Juan Ubaldo, ¿cómo se resume lo que ha sucedido esta mañana aquí en el Corpo? Bueno, tuvimos varias propuestas, ahorita ya hemos finalizado, pero tuvimos varias propuestas en la mesa de comercio, tuvimos hasta 14 propuestas, en la mesa de industria tuvimos 7 propuestas, y así en varias, en diferentes meses, hasta incluso hasta de minería y agroindustria. ¿Cómo se van a procesar este tipo de propuestas? Bueno, estas propuestas las vamos a conjuntar, las vamos a estudiar, y vamos a concretar ya para saber qué es lo que vamos a manejar y cuál va a ser nuestro plan a desarrollar. ¿Hablabas de que tienen ciertos plazos para tener un plan rector ya? Sí, de hecho tenemos como meta ya para Julio, ya tener un ya definido, ya los dos plazos que tendríamos, todo eso basado en base a las ideas que se debatieron aquí. Ok, ¿qué tanto tiempo nos tomará depurar para saber más o menos ya por dónde orientaremos estas ideas? Bueno, no tenemos, hasta ahorita no tenemos un plazo exacto, pero tendremos aproximadamente, no, yo voy a fijar como tres meses y ya tendremos algo más difícil. ¿Algunas propuestas que te haya tocado escuchar que te parecieron muy factibles o que ayuden a detonar la economía? Bueno, inclusive estuvo muy enriquecido porque vinieron, inclusive también de empresas representativas como Delfa y como otro tipo de empresas que también nos dieron muy buenas ideas, que a lo mejor de cierta manera no nos habíamos enfocado o habíamos descuidado ahí de cierto rubro, pero como te comento también hubo hasta de minería y de agroindustria. ¿Cuánta gente participó más o menos en el foro? Pues tenemos prácticamente, fueron como unas, yo creo que unas 100 personas más o menos. Bueno, de entre las ideas que nos tocó escuchar estuvieron algunas de, muy relacionadas a la industria sobre el desarrollo de la proveeduría. ¿Qué está planeando la Secretaría de Economía en este sentido? Sí, en ese sentido también estamos trabajando muy de la mano con la MAC, la Asociación de Maquiladoras, y estamos viendo también, para impulsar la proveeduría, también manejar de cierta manera un tipo de ley, una certificación, ¿verdad?, de proveeduría para las personas, para los que vivimos aquí en Ciudad Juárez y los que están proveyendo de material, ¿verdad? ¿Cómo viste la participación? ¿Qué tanta gente acudió? ¿Es lo que esperaban? Sí, pues estuvo enriquecida desde temprano, ya ahorita ya se empezó a vaciar, ¿verdad? Pero pues ya ahorita ya terminamos hace 15 minutos, y cuando más, darles las gracias a la ciudadanía también por participar en este foro. Bueno, nosotros también te agradecemos mucho. Amigos del Diario TV, pues ustedes pueden esperar información al respecto de este evento mañana, con algún resumen muy escueto de las propuestas que se presentaron aquí, puesto que son muy amplias. Este es Martín Coronado, transmitiendo para Diario TV. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.